La empresa de renovación urbana, el IDU e IDEARTES, invierte 24.500 millones en la construcción de la cinemática distrital en la calle 19 con carrera tercera. Es un proyecto que hace parte de la renovación del centro y pretende ser un espacio de investigación y enseñanza de las artes audiovisuales con sus cuatro salas de cine, aulas y laboratorios en sus 8.562 metros cuadrados construidos, de los que serán útiles cerca de 2.500. La obra comenzó el 2 de agosto de 2016 a cargo del consorcio Cine Cultura Bogotá y se espera sea entregada durante el primer semestre del año próximo. Actualmente su avance ronda el 50% y aún se centra en la estructura del complejo. Tras terminar esta etapa, se realizarán los muros divisorios, la cubierta y los acabados. Todos estos procesos ya están financiados, solo resta garantizar el dinero necesario para su dotación, cuyo monto sería de unos 10.000 millones de pesos, elevando la inversión total a cerca de 35.000 millones. El diseño estuvo a cargo de Colectivo 720, ganador de concurso público realizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. En total serán cuatro salas de cine con capacidades de 75, 100 o 250 personas, aulas, oficinas y demás espacios administrativos y parqueaderos distribuidos en un sótano, un semisótano y dos plantas. El edificio contará con sistemas de ahorro de energía y agua que permitirán reducir el consumo del líquido en 40%, así como arquitectura bioclimática para aprovechar al máximo posible la luz y ventilación natural. Los dos bloques están diseñados para permitir una visión a través de estos de los cerros orientales que se pierde en parte por el desarrollo de proyectos en el predio. Se espera que el Instituto Digital de Artes asegure los recursos para su dotación antes de finalizar el año para evitar retrasos en la etapa de acabados y finalización de la obra.